Palmira TV presenta Por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende, te esperamos Buscando personas, emprendedores que de pronto nos quieran contar un poco de su historia Estamos hablando de Wilber Rodríguez, él es una persona de acá, del barrio San Pedro Que nos trae un poco la historia de vida, pero también hablarnos de su trabajo, de su emprendimiento Me parece fascinante hablar cada vez de cosas diferentes y hoy nos tocó hablar del tema de la barbería ¿Cómo funciona una barbería? ¿Cómo se forma un barbero? ¿De qué manera aprende? Y todas las anécdotas que seguramente tiene para contarnos Bienvenido Wilber, gracias por haber aceptado la invitación, estar hoy aquí Y nada, cuéntanos un poco quién es Wilber Rodríguez, en qué año naciste, qué edad tienes Y desde cuándo ejerces este tema de la barbería Muchas gracias a usted presente, que me ha invitado a Palmira TV En el medio de mi estilo de mi barbería Mucho gusto, mi nombre es Wilber André Rodríguez Soy barbero Nací en el 1999, el 21 de enero Eres un millenial Sí, sí Todos los nací en el 2000 para acá, eres casi un millenial A esta edad entonces tienes qué, ¿20 qué? ¿21? Tengo 22 años, este en enero cumplo 23 años Excelente Sí señor ¿En qué momento sabes tú que esto te empieza a gustar? ¿Cómo llegaste a ese punto de decir yo voy a ser barbero? Sí, sino que mi familia, tengo un tío que ya llevaba aproximadamente 18 o 20 años recortando Ok Entonces, me gustó mucho el estilo de él de trabajar Me motivó mucho a coger la barbería como un estilo de vida Porque de verdad él pudo sacar a su familia adelante en el medio de la barbería ¿Cuántos años tiene ejerciendo él la barbería? Ya aproximadamente, él ya tiene 32 años ¿32 años? No, él tiene, él ya tiene, de la edad que él tiene, tiene 32 años Pero ejerciendo la barbería tiene 20, 22 años ya Uff, hace rato Entonces, sí Entonces yo iba mucho a la casa de él a visitarlo Porque mi mamita, una cosa y que la otra Y yo me la pasaba mucho tiempo en la barbería Porque me encantaba, porque él atendía muy bien a las personas Las personas cuando se iban, se sentía cómoda Todo eso, entonces yo me la pasaba ahí En el medio de él allí Entonces, él veía que no le estorbaba, sino que yo quería ir a aprender Y de verdad, yo tengo un hermanito que de paz descanse Que ya lleva un año de muerto Yo con él fui practicando Incluso con una máquina de estas Ya vamos a hablar de eso Incluso una máquina de estas A ver, ¿qué edad tenías entonces cuando empezaste a practicar con tu hermanito? Pues, ¿hacerle la trasquilada o no? Sí, sí, claro, la trasquilada Porque de verdad no es fácil recortar No es fácil recortar Uno mucho piensa que uno viendo es fácil Pero a la hora de hacerlo, practicarlo es difícil Yo llevaba, tenía yo aproximadamente 14, 15 años Porque llevo 6 años Ok 14, como 15 y 16 años llevaba yo Tenía yo Y yo La primera vez que yo lo peluqué fue en una finca Ok Una finca donde Donde la mamá de mi padrastro, pues Allá estaba la máquina Y ahí yo veía que mi primo Estaba peluqueando a la familia Y yo Vení yo con esa máquina Y peluqueo aquí a mi hermanito Y si te gustan, pues yo los comencé a peluquear a todos De verdad, me dio una confianza Peluquea a mi hermano Quedó un poco Ya usted sabe Un poco de líneas allí Pero, pero nada Eso no me motivó Eso me ayudó mucho a seguir adelante Y claro, yo lo llevaba de mi tío Claro Tío Por favor, enséñeme aquí ¿Cómo puedo borrar esa línea? O termine de arreglarlo, ¿no? O termine de arreglarlo Yo miro Porque yo hacía una línea Después de borrar la línea Yo la hacía Porque uno comienza con una base Y esa base tiene que ir haciendo más base Para poder quedando las sombras Entiendo Entonces me quedaba en esa época de líneas Y yo no sabía cómo A ver, entonces Empezaste a hacer ese trabajo De practicar con tu hermanito Pero entonces Las prácticas no eran muy seguidas Porque había que esperar ¿Qué? Tres semanas A que le volvía a crecer Y volver a practicar con él ¿O había alguien más que te ayudaba? No, exacto, exacto No siempre era constante No siempre era constante El recorte que yo le hacía a mi hermano Sino cada ocho días Ya Para poder practicar Pero como yo iba de mi tío todos los días Pues yo tenía el conocimiento Una idea Y cada ocho días Pues que yo tenía la posibilidad De recortar a mi hermano Venga, pero cuéntenme algo Ahora que usted Después que usted montó barbería El tío no se enojó, ¿no? ¿La competencia o están lejos uno del otro? No, mira que pues En el momento que yo me retiré Él sí Él sí se disgustó un poquito Se tocó Eso es lo normal Eso pasa Se disgustó porque Él fue el que me enseñó Él fue el que me abrió las puertas Para yo estar ahorita aquí Presente en la barbería Seguramente tú estás agradecido con él Claro, claro Yo agradecido antemano De corazón Le agradezco mucho a mi tío Pero ya hicieron las paces ¿O qué? Sí, sí, nosotros llevamos una buena Una buena relación como familia Como amistad Como tío Genial Genial que no estén bravos todavía Bueno, entonces voy a empezar a hacer Esos primeros cortes Y entonces Empiezas a traer con tu tío En algún punto, ¿no? En algún momento Sí, incluso Él me dio la confianza Él fue muy Me tuvo mucha confianza a mí Porque no es fácil Abrir las puertas a un peluquero Porque es diferente Un peluquero a un barbero, ¿cierto? Ya A un peluquero La diferencia La diferencia de un peluquero a un barbero Es que el peluquero Aprende empírico No se capacita Y pues solamente recortar y recortar A un barbero Ya uno le dice a un barbero Porque ya Ya se siente capacitado A hacer unos recortes Y se siente en la capacidad De desempeñar su corte Y se va capacitando Ok, ya entendí Esa es un poco la diferencia Es muy importante Es muy importante decirle a la gente Eso, pues Eso que acabas de aclarar Bien Entonces Empiezas a traer con tu tío Duras ahí bastante tiempo Como cuánto Sí, yo duré aproximadamente Dos años Ok Dos años Yo empecé Incluso yo empecé Un noviembre con él Vea pues Que en eso En ese tiempo Ya la barbería Pues se va llenando mucho Porque las Las fiestas Y todo ese diciembre Claro Actualmente ¿Actualmente tu tío Tiene ayudantes O varios ayudantes O está solo? Ahora mi tío Él no se encuentra acá En Colombia Él está en Europa Ok, ok, ok Vale ¿Pero ya no ejerce allá o sí? Sí, también está ejerciendo La barbería O sea, sí Yo empecé un noviembre con él Y todos los niños No era fácil No era fácil Porque yo estando allí Esperando a un cliente Poder brindar mi servicio A un cliente Y el cliente No hace la confianza ¿Es cierto? Claro Es un poco como Incómodo Porque uno como barbero Porque uno quiere Recortar Pero no Yo vi que ya Todo llega un momento Que las personas Van viendo su El trabajo Su trabajo Su desempeño Su disciplina Y le van dando La confianza Y entonces yo comencé Con mi tío Ya pues A forzarme más Porque yo estudiaba Entonces yo no podía ir Constante a la barbería Si no era Cada ocho días Son solamente Los fines de semana Claro Bueno, fíjate algo Yo doy contigo Porque bueno Mirando entre Entre el Instagram Me lanza En Instagram Tu barbería Wilber Style O Wilber Style Con Y por allí ¿No? Eso es inglés Style o Style Y me encuentro Y empiezo a bajar No sé Me llama la atención El post que había allí No recuerdo cuál fue Y entro Y empiezo a mirar Y veo que tienes Muchas, muchas fotos Y eso es muy importante Es decir No solamente se trata De ser un barbero Y ser un buen barbero Sino que tú manejas Las redes sociales Te has dado A hacer ese trabajo De subir cada uno De los cortes Me imagino que no le tomas A todos Sino los más llamativos Los que consideras Más, más importantes Y entonces vemos allí En un Instagram Una X cantidad De fotografías Que a mí de una vez Me impacta Yo digo Wow Este señor Sabe lo que hace Porque Y empiezo a mirar Figuras Y yo Uy Entonces Genial Yo dije Hay que invitarlo Porque es algo diferente Gracias, gracias No simplemente cortar Un cabello Y ya Sino que Esas figuras Que tú haces Que me llamas Y ahorita me va a explicar Un poco Cómo se logra eso Yo traje aquí Cosas mías Esto es Esto ya es Para la barba En sí Esto es para cortar Este tipo de cosas ¿Por qué los barberos No la usan? ¿Hay alguna razón? Ustedes generalmente Usan ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? La 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 No lo sé pronunciar Pero bueno Eso Este ¿Por qué no usan Este tipo de cosas Y si esa otra? Por ejemplo Si no que Presa un momento Me enseño aquí Entre cámaras Esta máquina Es un poco Uso personal ¿Sí? Esta maquinita Como ustedes pueden ver Tiene dos Dos cortadoras Sí Claro Y las otras Vienen En un mismo estilo Pero vienen Con los dientes Así prácticamente Uno alzadito Y así Pero igualmente También es una Afeitadora Esta maquinita No la utilizo ¿Por qué? Porque Al momento De yo utilizarla Como tiene Tiene muy poca potencia Ok Corta Solamente Algo como Algo muy Eso superficial Cabellos gruesos Como la barba Por ejemplo La barba Tiene un cabello Muy grueso Claro Se va atascando Entonces Se va atascando Por eso Yo antes de utilizar La shaver Yo primero afeito ¿Sí? Afeito primero Con la La shaving gel La shaving gel Es un producto Es un producto Que yo aplico Para Para A A A A blandar El cabello El cuello cabelludo Y al momento De yo afeitar No No irritar Ok Y ya como Ya la Pues ya paso La navaja La Como dice uno La barbera Ya utilizo La shaver Para poder Ya dar Un Una Una Alguienza Más profunda Ok Bien ¿Alguna vez Te ha pasado algo malo Con esa navaja? Yo siempre he visto Con esas navajas Como que peligrosas Donde el man Se haga un movimiento Pues tú no tienes La culpa De que se mueva ¿No? ¿Te ha pasado? Es difícil Es difícil manejar La barbera Yo Hace poco Llevo Praticando La barbera Aproximadamente Un año Dos años Ya acá Que yo ya me he Independizado Dos años Es difícil manejar La barbera Porque No No es fácil Se me quedaron Porque yo Trae también Las herramientas Me disculpan El movimiento El movimiento Además que tiene que ser Muy preciso Muy preciso Tiene que tener Una Una buena Como una buena Práctica Sí Tener una buena Distancia Con el 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 cliente Con la Con la barbera Yo llevo Aproximadamente Dos años Con la barbera Y me fue muy difícil Pasar de la mano A la barbera Porque uno Acostumbrado A tirar Cerquillos Que ahorita Se le conoce Muy bien Como el Mickey Como el Mickey Que es el cerquillo De acá Es difícil Ahorita Por ejemplo En esta parte De acá De la De la Orma De la oreja Es difícil Porque uno Con la cuchilla Tiene más posibilidad De volarla Ok De volarla Más movilidad Ya con la barbera Pues como es Es reta Ya tienes que tener Una Una técnica Ya Listo Bien Entonces A ver Una vez que Que tú empiezas A trabajar Por tu cuenta ¿Dónde abre la barbería? Ahí mismo cerca Bueno tú me dices Me dices que está En San Pedro Pero estaba cerca De que tu tío O no Yo de verdad Pues No quería Independizarme todavía Porque Como usted puede ver Yo tengo Este logo De la barbería Que le agradezco Antemano Si de pronto Está viendo En vivo Esta Esta programación Le agradezco A Larras Barber Show Ok Que me abrió las puertas En el momento De que Yo le dije Le dije Pana Yo quiero Trabajar contigo Eso es aquí en Palmira Aquí en Palmira Poblado con Faunión Ok Yo le dije Pana yo quiero Trabajar contigo Pero entonces Comienza también Así como tú A entrevistar Las redes mías Y como yo tenía Un par de compañeros De estudio Que trabajaban con él Ya llevaban mucho tiempo Ya con él Uno se fue para España Otro quedó aquí con él Trabajando Porque él tenía Varias barberías En tienda nueva Aquí la de Poblado Entonces te diste cuenta Que había una oportunidad allí Una oportunidad sí Entonces ahí Yo me fui Al del lado de mi tío Y mi tío se Se enojó un poco Entonces le agradezco A Larras Barber Show Porque me abrió las puertas Y De verdad Me hizo crecer Como persona Genial Me hizo crecer Como persona Porque yo Yo no No veía la barbería Como un Como un trabajo Como una empresa Como cualquier otra empresa Era como un pasatiempo Entonces para vos Sí porque yo Una forma de entrar dinero Y pues la vagancia Usted sabe que No cuando estaba pues No tengo mucha edad Pero si yo cuando estaba Más joven Pues la vagancia Y todo eso Y ya Larras Barber Show Me dijo No señor Disciplina ¿Se compone o se compone Disciplina? Sí señor Esto es así Vamos así Vamos a trabajar así Señor claro Trabajamos así Muy conforme Él conmigo Me dio la La confianza Que no todo el mundo Le da a una persona Claro Porque él Incluso Él se iba A los fines de semana A trabajar A la tienda nueva Ok Él me dejaba solo Porque él también Tiene la barbería En la casa de él Él me dejaba solo ¿Tenía la confianza De dejarte allí Sin ningún problema? Sí señor Bueno en su barbería Y en su casa Y yo como persona responsable Trabajando enfocado Y en el momento Desde yo ajele cuentas Bueno tal Su cuenta allí Su plática ahí Buenísimo Y el otro día Bueno mira Yo traje También tengo acá Otra herramienta Que quería preguntarte ¿No? Esta es una herramienta Esta la compré en España De hecho Esta es una Remington Precision Esta Muy buena Esta me han dicho Que es buena marca Pero ustedes Normalmente Se Digamos que Se Se inclinan más Por ciertas características Esto es Esto es ya para uso Más bien Personal Doméstico ¿No? Como personal ¿Qué característica Debería tener Una herramienta De estas Y qué marcas Son las que ustedes Generalmente usan Y que le recomendaría A cualquier persona Por ser no sé Veloz Duradera No sé Lo que ustedes Digan que Que sea la razón Por la cual Usan esa marca Muy bien Mira Esta máquina Precision Es muy buena Muy buena Es uso personal ¿No? Es uso personal Uno no la Yo por ejemplo No la cojo Personal mío Como para Para trabajar Porque yo hago Más de cinco cortes Esta maquinita Te puedo grabar Solamente para un solo corte Porque se recalienta mucho Ya Por eso uno no la coge Como máquina profesional Para poder uno tirarla Me imagino que la mayoría Les pasa eso No la mayoría de marcas Sí Claro Incluso Mira que yo Cuando yo comencé Yo comencé Con Mi tío Me regaló Una maquinita Amarillita Así como un estilo De esa Y yo comencé A recortar Y la única Que yo tenía Entonces me recalentaba Mucho Y ahorita Como todo el mundo Conocen El cool care Yo no sabía Del cool care ¿Qué es una marca? El cool care Es una Desinfectante Y refresca La máquina En el momento Que está caliente Le ayuda Que baja Y desinfeta Desinfeta Las cuchillas Y lubrica Entiendo Entonces Se me calentaba mucho Entonces yo le echaba El aceite Y dejaba descansar Cinco o diez minutitos Entonces no me alcanzaba El tiempo Claro Entonces Y los pacientes Se te van a enojar Y cuando uno Recalienta mucho La máquina Y la pasa Por el cuello Caballudo Y puede irritar Claro El cliente lo va a sentir Va a sentir el calor Se puede irritar Con el momento Ya que terminemos El corte Puede irritar O puede tener Ya cualquier grano Ahí Claro Entonces Como usted me dice La máquina Que yo puedo recomendar Son pues En el momento Que viene una marca Kim May Una marca Que por ejemplo La Ay se me pasa Se me pasa Una marca Chinas Que están llegando Ahorita Nueva en tendencia Son muy baratas Y muy buenas Para ahorita Los barberos Que están empezando Una barbería Si no tienen El modo De una maquinita Profesional Están Esta marca Kim May Que son Muy buenas Son Si la puede uno Utilizar como Para varios cortes Se calienta también Pero ya Uno sabéndola manejar Claro Y lo otro Que yo pensaría Es si tiene modo Pues se compran dos Mientras una descansa La otra está trabajando Claro Eso es bueno Siempre tener dos maquinitas Para no estar Calentando una Mientras que una De caliente Está desinfetándose La otra está En el momento De trabajando Claro Y es bueno Siempre tener dos maquinitas O tres O si no usted puede Pues dos maquinitas Incluso Claro Más o menos En cuanto oscila Una máquina profesional Una maquinita profesional Así como yo puedo En cable Porque ahorita Vienen muchas Vienen inalámbricas Vienen en cables Ah si Inalámbricas Vienen en cables Vienen inalámbricas Se me pasaron Como digo Me disculpan Porque yo iba a traer La maquinita Yo tengo Dos Tres maquinitas inalámbricas Que hace poco Me gané una ¿No? Verdad Hace poco Hasta les cuento Hasta les cuento Un poco Una máquina La cinco estrellas No sé si han escuchado Una máquina Cinco estrellas La La ¿Cuánto vale? Más o menos Está aproximadamente Cajando 200 mil pesos Siempre En cable En cable Profesional En cable Motor 5 mil Motor O sea La inalámbrica Es más costosa Sí Pero la inalámbrica Tiene un tiempo De duración ¿Cuánto más o menos? Sí, claro La inalámbrica Te puede durar Dos cortes Dependiendo El uso Que tú le puedas dar Claro La máquina La inalámbrica Sí está Aproximadamente Es como En 300 350 mil pesos 400 mil pesos Oh, siempre cuesta plata Sí De hecho, bueno Eso es una herramienta Y hay que invertir Si quieren trabajar Sí, no Yo he aprendido mucho Andelarra Barbercho Volví y repito Porque él me desempeñó Si usted invierte Usted gana Claro El que invierte A medida de que tú tengas Buenas herramientas La gente El corte va a quedar mejor Más rápido Por todos lados Vas a ganar Sí Incluso yo he escuchado Barberos Que me dicen Ah, yo no hago la máquina Yo hago solo el corte Yo le digo No, sí, está bien Yo también Saco una sola máquina Saco el corte Pero no sabe Cuál es la diferencia De cada máquina Que es lo que tiene En un proceso Claro Bueno, bueno Yo tengo tres máquinas Una de cable Que es constancia Como es de cable Y es constancia Duradera Sí, sí Yo mantengo el corte Ahí con ella Siempre Lista, claro Las inalámbricas Tengo una que De la De estas cuchillas Así planas Semi planas Como corta un poco Más que las curvas Ok Entonces me da un milímetro Más de De notación Que la otra Ok Por eso Por eso yo Paso diferente Ya Tengo la La trimmer Que me da Un poco más De De blancura De limpieza Más profunda Ok Y ya la navaja Ya se ve El corte Más perfecto Bueno Esto es un Este es un mundo ¿No? Esto Tremendo Tremendo Es muy profundo Es decir Son muchas cosas El que piensa Meterse a trabajar En esto Pues le toca Le toca Como él Pues Al lado de alguien Que sepa O yo no sé Es muy bueno Es muy bueno Si Es muy bueno Si Ahorita incluso Hay mucho Ahora incluso La barbería No es como Antes que Que uno tenía Quien que lo capacitara Quien te dijera Ve hace esto Prendese esta técnica Practicala No Ahorita incluso Esta máquina No existía No sé si usted Ponto ha visto La máquina De esa de mano Que anteriormente Que eran así Esa no la he visto Si llegué Mi papá llegó A tener Una cosa Que le metía Esa hojilla Guilet Que tiene Por ambos lados Filo La abría La destapaba Y le metía Esa hojilla Y era como Una peineta Se llama ¿Sabe cómo se llama? No tengo la menor idea Se llama Peluchim Y yo todo eso Lo tengo Pero se me quedó Eso es Yo recuerdo Que eso jalaba mucho Dolía mucho Cuando uno lo pasaba Pero era lo que había Un poco como Para evitar ir al barbero Como ahorrar Pero realmente A mí no me gustaba Porque me dolía mucho Claro Bien Entonces Vamos a ver Tus redes sociales Porque yo estoy loco Por mostrar lo que tú has hecho Gracias Aquí la tenemos abierta Así que vamos a Vamos a hacer un cambio Aquí de cámara Y entramos a mirar Tus redes sociales Vamos a pensar Por el Por el Facebook Primero Aunque ahí tengo El Instagram Quiero mostrar El Facebook Primero Entonces vamos a ir A mostrárselo a la gente Este es tu Facebook Te pueden encontrar ¿Cómo? Pueden encontrar Yo tengo Dos Dos Face Pero uno Es empresarial Así como Ustedes pueden ver Y el otro Es personal El personal Me pueden encontrar Como Wilber Barber Shop El empresarial Como Wilber Steel Ok Bien Aquí tienes un teléfono No sé si es el mismo Que tenemos en pantalla Es 317 782 8439 Ese Si El que lo quiera Contactar Para un corte ¿Se dice así corte? Un corte Un corte de cabello Entonces Ahí está el teléfono Me imagino que Whatsapp Ahí hay un correo Wilu 2904 Arroba gmail Punto com Pues lógicamente Por gmail Va a ser más lento Todo Por Whatsapp Es directo Acá tenemos Oh Tienes un botón De cotizar Yo nunca había visto Algo así Y mira que Esa página Está nueva ¿Verdad? La creé porque Me aparecía mucho En Facebook Forma una parte De empresa Y yo me metí ahí De curiosidad Y fui creando Y fui creando Y pues Ahorita no he Pues no he invertido Muy poco No he invertido en ella Para dar como Dar a conocer Ante más público Para que tenga Más visualizaciones Bueno aquí tenemos Un post que hiciste El 15 de noviembre Creo que hace una semana Dice Un poco de impacto Visual Y limpieza Espero que les guste Mi people Oh inglés Dejen sus comentarios Y ahí están Y ahí están Algunas Ah bueno aquí hablas De Larras Barber Shop ¿No? Lo que estamos hablando Sí señor Ahí está haciendo Una etiqueta A tu amigo Y aquí bueno Hay otras etiquetas De otras barberías Me imagino Incluso ese diseño Rosenberg patiño Venga Y entonces por eso Haces este estilo ¿No? Una cruz Eso impacta Ese dibujo Sí Y quedamos Quedamos de segundos Ah era Ese es el concurso Que estabas diciendo Ese es el concurso Que quedó acá Y ahí te ganaste Algo Quedamos de segundos Eh representando Aquí a Palmira Y de verdad Este Esto es con tiempo Vale No es lo mismo Usted a De salir de su De su zona de confort De su barbería Usted estando ahí Motilando Pues una hora Dos horas Sí Haciendo un buen corte Para poder subir a redes Pero acá Aquí en En estos eventos Son con tiempo Realmente le dan A uno 45 O 50 minutos Ah ya Tienes que hacerlo O hacerlo Terminalo Terminalo Y esto es donde Donde se hizo Esto se hizo aquí En el Pravo En la caseta comunal El Pravo Ok Y te costaba Dinero Inscribirte O no Sí Sí De verdad Siempre Cuando uno Va a ir a un evento A una A una feria De estas de barbería Que son muy buenas Se capacita uno mucho Con buenos barberos Que uno Aprende mucho de ellos Siempre hay que invertir Siempre hay que invertir Como te decía ahora El que no invierte No gana Entonces Hay que invertir Ese es mi hermanito Ese es mi hermanito Ese es mi hermanito ¿Cuándo Eh Mejor dicho ¿Quién queda en el primer lugar? ¿Cuál fue la diferencia Con el corte? ¿Qué hizo el otro Que se quedó Mira es que No importa El diseño Que tú hagas O O Sino que Lo que es Lo que realmente Lo que busca El jurado ¿Sí me entiende? El jurado El jurado Al momento dijo Me gusta la limpieza Me gusta las líneas limpias El corte limpio ¿Sí? Pero como se le dice A la categoría Fresh Style Ok Es un estilo libre Vale De lo que tú Quieras hacer De tu creatividad El pelado Pues Desde acá El Prado Que quedó de primero Que me pasa el nombre Tiró una línea Muy limpias Muy buenas Y eso es lo que buscaba El juez 45 minutos Para hacer Ese dibujo ¿No? Lo que buscaba El juez Sí señor Incluso Incluso Bueno Normalmente Uno como Como En el caso mío Porque yo siempre me hago Un corte simple El mismo siempre Un clásico Pues lo hacen rápido ¿No? Es más rápido 45 minutos Sería bastante tiempo Que se hace un corte Normalito Sí Bien Ahí estamos Ahí estábamos Con tu página Del Facebook Vamos a pasar ahora A ver tu Instagram Y aquí está Wilber Style También igual Yo voy a empezarte A seguir en este momento Para dar el ejemplo A otras personas Que estén viendo Esta interesante Gracias señor Sigan Sigan ahí Le hagan clic Ahí en seguir Vamos a bajar un poco Y vamos a ver aquí Entre los destacados Y aquí está Algunos de los cortes Seguramente Muchos de los que vimos En el Facebook Acá se repiten Porque es lo que Se instila a hacer ¿No? Sí Subir en el Facebook Subir paralelo al Instagram Se ve que todo lo que subo En Instagram Se me va para el Facebook Ah ok Se va conectado allí Bien A ver ¿Alguna vez te pasó Que la persona Estuvo tan contenta Que dijo Te voy a pagar el doble O sea Nunca te ha pasado Sí Mira que Cuando uno Ofrece Un buen servicio Al cliente Una buena Antención al cliente La clientela Sale A recompensar Sí ¿Sí? Sale a recompensar Esa 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 La labor Que uno En el momento Está Está dando Y mira que Pues hay clientes Que de verdad Valoran mucho El trabajo De uno Claro Valoran El trabajo De uno Y le dice Le pasa un billete A uno Déjalo así Genial Y uno Y uno Va a destapar Y se encuentra Con tremenda sorpresa Viene con recompensa Con recompensa Sí Hizo Para uno Como barbero Presentar un servicio De esto A un cliente Y que le recompensen Así es Es muy Muy recompensable Pero fíjense Que yo bajo Y bajo Y sigo viendo fotos Y sigo viendo fotos Y sigo bajando Y sigo viendo fotos Genial Genial Lo que haces Ahí 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 Subí un poco Subí un poco Ahí Esa foto Que está ahí Entre Esa Esa No la otra Esa Esa Le quiero presentar Esa es la barbería El Larras Barber Show Ahí estaba yo Eh Ya tenía Ya tenía Dos barberos más Me incluyo Y el que está de primero Es Larras Los otros dos Amos los barberos De él Muy bueno Muy bueno Trabajar con él Esa barbería Excelente Excelente servicio Me hizo Crecer como barbero Y como persona Le agradezco mucho A Larras Barber Show Genial Genial La base La base De la abundancia Es el agradecimiento Si tú no agradeces No hay abundancia No hay progreso Esta me llama la atención Porque lo veo Como difícil Esas líneas Me piden ese diseño Entonces yo le digo Larras Hermano ¿Qué puedo hacer yo Aquí? No temblar Porque donde siembla Se le va a bajar Me dice Tenga confianza En usted mismo Claro Confíe Me dice Haga un 5 Y haga un 3 Cierto Mira Hay dos números ahí Porque tú sabes Por qué Se le dice El freestyle Porque el freestyle Se combina Con letras Números Y figuras geométricas Y ahí ya va uno En la creatividad Y en el desempeño Que uno le quiera Yo tengo la impresión De que este Este por ejemplo Este corte Que estamos viendo ahí Tiene como un degradado Como que hay unas partes Más altas Sí Mira que Siempre En un freestyle Como uno le dice Como ahorita Pues Uno barbero Se le Se le tiene Como 3 3 características ¿Sí? Se le hace El diseño Se le hace Un poco de sombra Y a lo último Se le da como Un impacto visual Puede hacer Lápiz Puede hacer Tinte Ahí veo que estuviste Pagando servicio Sí señor Estuve pagando servicio ¿Ya se vio en tu cartería o no? También Para no estar Para no perder la práctica Para no perder El estilo Entonces me llevé Una máquina mía Y se me daño Ah Bueno Pero bueno Eso fue una experiencia Una experiencia Única Genial Bien ¿Cuánto cuesta Un corte de cabello Para alguien como yo Que es normalito Clásico Sin mucho Sin mucho Exigencia ¿Cuánto cuesta? Normalmente El corte Yo lo cobro No por cabello No por Por el estilo Que se vayan a hacer ¿Sí? Si no Yo cobro 10 mil pesos Por cualquier corte Tipo de corte Ok 10 mil pesos Si no que Ya te iba a preguntar Que si alguien con cabello blanco Era más barato Pero ya veo que no Pues No Es lo mismo Sino que Ya uno pues Las técnicas Que uno puede hacer ¿Sí me entiendes? Porque no es lo mismo Uno hacer un corte A máquina O hacer un corte A tijeras Ah claro ¿Sí me entiendes? O ya Tijeras Ya es uno ya pues Más complicado Y todo eso Entonces con máquinas Ya es uno ya más Más veloz Pero es lo mismo Claro Eso afecta Digamos un poco Allí el precio ¿No? Sí Claro Bueno Ahí tenemos Una Una sketch De alguien En YouTube Yo estuve Me di a la tarea De buscar Estaba buscando Bromas Con barberos ¿No? De hecho estaba buscando Más bien Una En este caso Es un barbero Que es ciego Imagínate tú Tú te sientes En una barbería Y viene el barbero Y resulta que es ciego Llega con un bastón ¿Te imaginas Una situación de esas? La persona que estará Pensando Uno como que ¡Ay! Uno piensa No, él tiene gafas Pero Pero ya con el bastón ahí Y mire Y mire como Como la tapa completo Es que estaba buscando También una broma Que rodó mucho por ahí De un barbero Que hace un corte Pero le deja el símbolo Del triangulito De YouTube a la persona Y después le muestra El teléfono Y resulta que es El símbolo del video ¿No? El cliente va Y dice Porfa Hágame ese corte Y claro Como le tomó Un pantallazo Ahí apareció Exactamente aquí Y le apareció El símbolo Del YouTube Y claro Y uno como Barbero Pues uno Complace al cliente Ah, exacto Vale Y se le dejó El YouTube también Ahí está Ahí está Un tipo Alegando ¿No? Ahí sale Ahí está Es un poco Lo que Lo que hacen De bromas En las redes A ver ¿Alguna vez te pasó Que Que Pues se te fue la mano Y el cliente se enojó ¿O no? Porque yo pensaría Que eso es muy normal Todo el mundo se equivoca Sí, sí Si no es que A uno Como barbero Le pasa Le sucede Muchas cosas En la barbería Van clientes Pues Muy cansados En el momento De salir de trabajar A sentarse En la silla Pues Ya Pues el momento De estar cómodo Se intentan A quedar dormidos ¿Verdad? ¿Cierto? Ay Dios Qué peligro Se intentan A quedar dormidos Y uno Y uno pues Dando tijera O tirando máquina Y cuando mueven Cuando Se cabecean Se encabecean Y uno Acomo a la cabeza Por favor No me vayas a quedar dormido Que podemos Trasquilar Claro Y yo por el momento Estamos uno aquí Concentrado Cuando Se pasa a la máquina Y me ha sucedido Me ha sucedido Y yo le he dicho Pa Despierte Nos pasó algo El pelón Le va a estar asustado ¿Qué pasó? Ah pues yo le dije Que no me quedara dormido Mira lo que nos pasó Iba con la lineal Iba con la guía cero Ah Que corta más Claro La que deja el pelón Ah No Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? Bro Dile una reparación Bro Ahorita tenemos que subir el corte Ya le va a quedar Ya no lo quiere aquí abajito Y no es que ya le va a quedar aquí Como un tipo de cresta No Pero es que bro Yo no le dije que me hiciera eso Pero yo tampoco ¿Qué se va a hacer si el hombre Se cabeció? Ay Eso le pasa a muchas cosas A una barbería Es un poco de pronto Relacionado a la pregunta que venía Y la pregunta es En estos seis años ¿Qué ha sido lo bueno? ¿Qué ha sido lo malo? ¿Y qué ha sido lo feo De tu profesión de ser barbero? ¿Qué anécdotas tiene? Bueno Ya nos acabas de contar una A uno le parece jocoso Y uno se ríe Pero la persona que estaba En esa situación Incluso tú Que estás en esa situación Seguramente Claro Es difícil Tú te Digamos que Pues no es lo que tú querías hacer Pero ¿Qué más? Tocó ¿Y qué más? Toca arreglarlo ¿No? Pero lo malo Lo malo Así en la barbería Pues No me ha pasado Muy cosas malas Pero sí Es por lo menos Es malo Como malo Uno hacer un corte Y ya estar finalizándolo Y el cliente le diga a uno Mira Tira un poco El corte un poco más alto No Eso es para cobrarlo dos veces Ay Eso sí Ahí usted le cobra dos veces Claro Entonces uno dice Pero bro Y si usted mejor que le tirara el corte así No Pues es que mira Que me quedó mucho cabello acá Súmelo un poquito Y no Toca ¿Qué más? Chale Vale Dale Y volver a comenzar Con otra base cero Otra base Un proceso nuevo ¿Sí me entiendes? Eso es lo malo Lo bueno de la barbería Es que la barbería Ayuda a muchas personas No cambia vías Hay mucha gente viviendo de esto ¿Sí? Yo he visto mucho Una proliferación grande De barberías por toda Palmira Sí Mira que ahorita hay muchas competencias Hasta hay muchas competencias Aquí en Palmira Lo que es la barbería Como te digo La barbería abre puertas Mas no cambia personas No cambia vías ¿Sí me entiendes? Lo que me quiero referir No cambia vías Es Por ejemplo Uno está metido en vicios Está metido en calle En cosas malas Y si tú vas a ejercer la barbería Ella no te va a decir No, yo te cambio Claro Si tú no pones en tu desempeño En tu Claro En tu personalidad Es decir Yo cambio Y voy a tomar mi barbería Pues me va a servir Para una Para una Un estilo de vida Y para sacar a mi A mi familia adelante Así es Así es Mira Wilber Yo Estuve preparando un poco Esta conversación de hoy Me voy a correr un poco por acá Y es que aquí tengo Una lista de preguntas Simplemente Escribí en Google ¿Qué preguntarle a un barbero? Y entonces Me arrojo lo siguiente Vamos a leerlas acá A ver ¿Qué me dices tú? Estas son las preguntas Que te harán En tu entrevista de barbero Bueno Es como si fuera A emplearte ¿No? Sí Hay simplemente cuatro preguntas Dice la primera ¿Hace cuánto tiempo eres barbero? Bueno Ya no las contestaste Llevas cuatro años Seis años Pero Pero mira Yo llevo seis años En la profesión Ajá Pero ejerciendo la profesión Como verdad Amándola Ejerciéndome Capacitándome Eh Allí Estando allí constante Mi barbaridad Apenas llevo dos años Que me he estado Dependizado Imagínate el proceso Que lleva ¿No? Cualquiera cree que coge la máquina Y hace dos cortes Y ya soy barbero Todo el proceso que se lleva Y aquí hay un ejemplo ¿No? Vamos con la segunda pregunta ¿Cuántas horas seguidas Has trabajado de pie? ¿Cuánto es lo máximo Que te ha tocado Trabajar de pie Todo el día? Ver de verdad A nosotros La barbería Nos llena mucho Los fines de semana Yo tengo un cliente Que él siempre Entra a trabajar A las nueve Yo lo atiendo A las ocho y veinte De la mañana Yo madrugo Yo me echo la pela Para atenderle a ese cliente Como el semigres Estar puntual Porque no es lo mismo Usted llegar a su barbería Y estar Bueno Ya espérame un momentico Que ya termino con ese Bueno Eso es como usted Llegar a su barbería Con cita ¿No? Porque yo a mi barbería Yo manejo citas Genial Manejo citas Pues si de pronto Necesitan Yo manejo citas Entonces es mejor Contactarlo al teléfono Antes de ir Exacto Sí Entonces yo madrugo A las siete de la mañana Para atender a ese cliente A las ocho en punto Para tener todo listo Ya el cliente Lo termino a las nueve Y yo manejo citas Y eso ya es constante ¿Y cuánto es lo máximo Como decía la pregunta Lo máximo de horas Que te ha tocado Trabajar seguido De pie Pues ahí De ocho De esa hora De ocho y veinte De la mañana Hasta las diez de la noche Oh Catorce horas Hay veces Hasta las once de la noche Y eso es un buen día Yo me imagino Que terminas feliz Sí Uno termina muy agotado Pero uno Al momento De terminar la jornada Uno se siente agradecido Se siente agradecido Porque uno primero Presentó una buena Un buen servicio Los clientes Se fueron satisfechos Si uno ya sabe Que van a volver Claro Y contento Porque la recompensa Como uno dice Si trabajas Tiene recompensa Y el momento De no hacer La barbería Y contar El monetario Es recompensa Mira la tercera pregunta ¿Aprendiste el oficio De algún familiar O te formaste En alguna institución? Ya la respondiste Fue de tu tío Y la última ¿Cómo reaccionas Frente a un cliente Enojado Por un corte Que quedó mal? ¿Cómo reaccionarías tú? Es difícil Es difícil Uno Uno Pelear con el cliente Porque yo siempre digo El cliente Tiene la razón Si Si no lo pierdes Es un cliente menos Que vas a tener Tú me dices Porfa Recórtame de esta manera Y si tú no le gusta Pues me dices Ve porfa Cómame aquí Porfa Cómame acá Bájame un poquito aquí Que me quedo mucho volumen Y si yo voy a pelear contigo No es que está bien Está bien Está bien Y te dicen Bueno déjame así Déjame así Y no va a volver Y no va a volver Yo siempre he dicho El cliente tiene la razón El cliente tiene la razón Por eso yo tengo Un tiempo determinado En un corte Yo siempre me muero 40 35 minutos Eso significa Que te esmeras ¿No? Porque Sí porque me gusta Generalmente la gente dura menos Me gusta Como te digo Me gusta ofrecer Un buen servicio Un buen servicio Frente al cliente Que se sienta cómodo En el momento De uno darle un espacio Claro Porque ellos van Aparte de ir a un corte Ellos van a ir por un servicio Claro Mira Yo tengo acá Una última pregunta O no pregunta Yo quería mostrar eso Y vamos a Vamos a mostrarlo de nuevo El computador Esto es Me pareció Muy muy Interesante Saber Yo no sé De qué país es esto Pero esto es El examen Escrito nacional De barbero Sin productos químicos Aquí dice Hay una página web Allí Nick Testing Punto Org Para los que quieran Saber dónde es este examen No tengo la menor idea Me lo encontré Me pareció súper interesante Mira Es que hay muchos conceptos Allí Control de infección Y práctica segura Muy importante Tecnología de la piel Electricidad y la luz Procedimientos de afeitado Y de cabello facial Servicio de cuidado del cabello Servicio de limpieza de cutis Herramientas Instrumentos Anatomía Química Tratamiento Mira Esto es Esto es Esto es una cosa Súper completa Que yo no sé Donde darán Esta Donde la gente se gradúa O donde se estudia Esto me pareció Súper interesante ¿No? Yo siento que tú Que te gusta hacer las cosas bien Y eso Eso es importante Dejo eso en el aire El que quiera investigar Bueno A ti también Que quiera investigar De dónde es eso No tengo la menor idea Quise ver así Pero no me dio tiempo Ya íbamos a arrancar Entonces no me dio tiempo De ver de dónde era Pero ahí te dejo Ese Está muy bueno Muy bueno Para los que le gustan aprender Sí Mira Una última cosa Antes que nos despidamos Yo tengo Bueno La gente que me ha cortado el cabello Me dice que mi cabello es raro Yo sé que mi cabello es raro De hecho Así como lo ves Yo no me he hecho nada Yo así como lo tengo Es algo natural Si yo intento peinarme Es un desastre Los cabellos unos para allá Otros para acá Otros para adelante Otros para atrás Los barberos sufren conmigo Me dicen que no todo el mundo Le pasa que tiene dos remolinos Dos remolinos Es coronel Entonces eso parece ser Que hace más complicado Cuando tú me ves de lado Tú crees que esto es una cosa Que me hizo alguna estilista Y no Ese es mi cabello natural Yo me lo corto Y cuando va creciendo Se pone así solito Yo no Nada No me hago nada Entonces los barberos Sufren conmigo Pero yo Yo les tengo paciencia Y a veces no queda tan bien Y a veces Yo cuando veo que el barbero Sin yo haberle dicho nada Logro que quedara como yo quería Ahí me quedo Claro Y sigo ahí Sigo ahí Porque No se casa Se ve que no es fácil Sí Se ve que no es fácil Lidiar con mi cabello Sí porque hay muchos Muchos tipos de cabellos Exacto Muchos profesores Quiero que Para que despidamos ya el programa Le digas a la gente Por qué Debe ir a tu barbería Dónde está ubicada Cuál es la dirección Bueno ahí está el whatsapp La gente le puede tomar nota Por qué deben ir a tu barbería Y no la de otro Por qué Por qué deben ir contigo Qué le ofreces Y ese tema de citas Me gustó Genial Significa que eres organizado Y no te gusta hacer esperar a la gente ¿Dónde está la barbería Y por qué deben ir contigo? Bueno Yo estoy ubicado En San Pedro En la calle Carrera 30 La carrera 14 Número 36 69 En el momento De ir a mi barbería Pues Es diferente Porque Yo pues Un servicio Diferente Me gusta Marcar la diferencia ¿Sí? Porque no es lo mismo Usted ir a una barbería A pedir una cita En el momento Que yo digo Yo llegué a la barbería Y quiero que me atiendan Entonces no es lo mismo Y como ir a esperar Y todas esas cosas Entonces yo por ejemplo Yo manejo citas Yo manejo citas Me gusta Ya cuando la persona El cliente Ya está llegando allí Estar yo terminando El cliente Estar ya Recibirlo ¿No lo dicho? Listo Desinfetando Ya cuando yo estoy Llegando Sentado en mi silla Ofrecerle el servicio Como él se merece Un rey Porque el cliente Tiene la razón Siempre va a tener la razón Y otra cosa Eh No deben de ir A otra barbería ¿Sabes por qué? Porque el culpado El estilo es único Excelente Genial Y el estilo Pues cada uno Yo respeto La manera de trabajar De cada uno De mis colegas Barberos Y cada uno Maneja un desempeño Si yo por lo menos Yo me gusta Mucho capacitarme Y Y poner eso en práctica Entonces Me ha servido mucho Yo vengo de capacitarme Nomás ayer Ayer Antier Perdón Antier Vengo de De Rosa De Cabal Santa Rosa de Cabal Vengo de Pereira De capacitarme Vengo de capacitarme De 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 Que es peinado Es una Unos peinados Total look Eh Pompa O todo eso Es tipo De tijeras Y vengo Desempeñándome De 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 unos buenos Barberos Que de verdad En mi vida personal Y en mi carrera profesional Me ha servido mucho Bueno Era Wilber Rodríguez que nos visitó hoy para hablarnos de este tema fascinante. Todo tiene su técnica, tiene su forma de aprender, su proceso de aprendizaje. Wilber nos ha contado de algo que muchas cosas de estas yo las desconocía. Me encanta traer personas diferentes cada vez porque yo aprendo y usted como televidente aprende. Es súper genial poder hacerlo. Digamos que no todo el mundo tiene esa mística, esa organización de querer darle su tiempo a cada cliente. Eso es algo muy, muy interesante que hemos visto en Wilber que es diferente. Así que le damos las gracias a él por haberse tomado el tiempo de estar hoy acá, de querer compartir con nosotros un poco su historia, su proceso y bueno, los pormenores de cómo funciona su barbería que ya él dijo la dirección. Ahí estuvo el teléfono de él para que lo contacten. Así que mil gracias por haber estado acá y nos vamos con los ángeles. Chao, chao, Dios les bendiga. Trae tu idea que nosotros la hacemos realidad. Chiquitines, refuerzos escolares, 15 años de experiencia. Usamos tecnología para estimular el aprendizaje. Ciclojogar, responsabilidad y cumplimiento. Reparación y mantenimiento de bicicletas. Repuestos de calidad, repuestos de calidad, rapidez y excelencia. Ciclojogar, calle 37, número 2419, en el barrio Obrero de Palmira. Ciclojogar, WhatsApp 321-799-0738. Ciclojogar, responsabilidad y cumplimiento. Cronómetro CrossFit hecho en Colombia. Apoya la industria nacional. Amrap, Emom, conteo ascendente, conteo descendente, tabata, reloj de tiempo real, alarma sonora. Escribe el tiempo que quiera con teclado. Controles remoto, opcional y Apple Android. Chasis en aluminio y acrílico. Un año de garantía. Cronómetro CrossFit hecho en Colombia. Contactos 312-712-4154. Sonido profesional, luces, pantallas, DJs, logística, efectos especiales, matrimonios, fiestas empresariales, 15 años, activación de marca. Contáctanos al 318-388-7212. Encuéntranos en las redes sociales, Instagram, DJ21 Producción y en Facebook, 21 Producciones. Estamos en Palmira, carrera treinta. Palmira TV presenta. Te esperamos. Amplira TV presenta. Amplira TV presenta. Amplira TV presenta. Gracias.